Resolveremos aplicando la fórmula general, para eso necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, ¿verdad? Acá está invisible un 1. B es el que le acompaña al X, o sea, menos 12, C es el que queda. Así, cuando alguno tiene menos, con todo y el menos se debe colocar ahora en la fórmula. Arriba, menos B, el menos y ahora el B. Adentro, B a la 2, B es menos 12, A a la 2, menos 4, A que vale 1 y C que vale 35. Debajo 2 por A, 2 por 1, 2. Ahora acá, menos por menos más, o sea, queda 12. Debajo menos 12, 2 veces, o sea, menos 12 por menos 12. Menos por menos es más, ahora 12 por 12, 144. Menos, 4 por 1, 4, y 4 por 35, 140. Restamos y queda 4. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada? A ver, pensemos en dos números iguales que multiplicados de 4. 2 por 2, 4, por eso 2 es su raíz cuadrada. Y de acá salen dos respuestas, ¿por qué? Porque hay dos signos, ¿verdad? Acá vamos a colocar respuesta 1. Respuesta 2. A ver, en la respuesta 1 con uno de los signos. Y acá con el otro. Ya está. Arriba, 12 más 12 es 14, entre 2 es 7, abajo 12 menos 12 es 10, y entre 2 es 5. Dos respuestas.